Buenos días, Lucía Zúñiga. Un gusto saludarle a esta hora de la mañana. Bueno, para los habitantes del litoral atlántico, las personas de San Pedro Sula, preste atención porque la lluvia continúa durante este fin de semana, por ende la alerta se mantiene. Muy buenos días. Un gusto saludarle. Sí, muy buenos días a todos los televidentes. En cuanto a esta masa de aire frío que nos está afectando sobre el territorio nacional, todavía hoy sábado vamos a tener un ambiente bastante fresco y en varias partes del país con sensación de frío. Aquí en Tegucigalco un ambiente frío, el occidente del territorio nacional también con presencia de lluvias, pero las cantidades de precipitación para hoy van a ser más importantes en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, prácticamente también el departamento de Lloro y en la parte norte el departamento de Olancho. Ahí estaríamos todavía hoy con acumulados de precipitación importantes. Cabe destacar que los acumulados en esos departamentos, más que todo eligenciada, los departamentos costeros tendríamos acumulados de viva para hoy sábado entre los 80 a máximo 150 milímetros en las partes altas del territorio nacional. Con esto de la alerta verde, sobre todo donde aún está en búsqueda de una persona que fue arrastrada por un río, esto en el departamento de Atlántida, pues la población debe mantenerse en alerta porque son cinco departamentos que están en alerta. Sí, recordemos de que la alerta verde siempre significa prevención, estar atentos, estar alerta y recordemos siempre el sistema de alerta temprano a los compañeros de COE, también hace hincapié a las personas de estas comunidades, de estos departamentos costeros, más que todo el departamento de Atlántida, el departamento de Colón, incluyendo también el departamento de Cortés. Si las personas viven cerca de algún río secundario o ríos primarios, por favor no los crucen, no intenten cruzarlos, porque todavía el día de hoy vamos a tener estas precipitaciones importantes, así que el cauce de los ríos o quebradas, también hay quebradas que con estas precipitaciones, incluso ya tenemos registros de quebradas que han aumentado su cauce y no haga cosas temerarias, espere todavía para el día de mañana, ya las condiciones estarían empezando a mejorar y el día lunes estaríamos ya con condiciones normales, pero todavía el día de hoy estaríamos con esas lluvias importantes, más que todo en el litoral Caribe, así que con mucha precaución. ¿Hasta ahora no hay zonas incomunicadas, sobre todo en el departamento de Atlántida, en donde se reportaron también fuertes inundaciones en horas de la noche y madrugada? Sí hay comunidades incomunicadas en el departamento de Atlántida, alrededor de un poquito más de 15 comunidades aproximadamente, debido al aumento de los ríos secundarios y también algunos ríos primarios, así que no desesperarse, mantenerse en sus hogares, mantenerse en sus casas y más que todo estar atentos a los promociones del tiempo que se emiten aquí de parte de Senados. Muchísimas gracias. Bueno, también para la capital de la República, se espera que continúe este clima frío, por lo menos hoy y mañana. Y para la próxima semana se espera que un nuevo frente entre al territorio hondureño, por tanto hay que estar alerta. En cámara de José Oseguera, si no tienen consulta, retorno con ustedes a los estudios.